Esta actividad no ha estado en la escena por un par de años. Y la última vez que nos hacía juntos fue en un gran estadio como este. Jennifer López sorprende y presenta a su hija en Con Lenguaje Inclusivo, Elle. No te vayas. Quédate hasta el final, que aquí en Famosos Virales, te mostramos los detalles de esta noticia. La queridísima cantante de raíces hispanas, Jennifer López, sorprende a su público en medio de un show y presenta a su hija en Con Lenguaje Inclusivo, Elle. También la calificó como su compañera de dúo favorita de todos los tiempos. Jennifer López se encontraba sobre el escenario en la gala Blue de Aimon de los Dodgers de Los Ángeles el jueves pasado, cuando invitó a su hija en Maribel Muñiz, de 14 años, a cantar con ella, pero su forma de presentarla ha causado revuelo y ha desatado profunda intriga y curiosidad. La cantante y bailarina ya no se refería a AEN como ella, sino que prefirió utilizar un lenguaje inclusivo, Elle. Cuéntanos qué opinas de lo que puede significar este acto. Déjanos saber en los comentarios. La última vez que actuamos juntas fue en un gran estadio como este, se escucha a Jennifer López decir en un video del concierto que se difundió en TikTok. Y les pido que canten conmigo todo el tiempo y no lo hacen, contó la artista sobre las invitaciones que le hace AEN para que vuelvan a subirse al escenario. Así que esta es una ocasión muy especial. Están muy, muy ocupados. Reservados. Y caros, bromeó la cantante neoyorquina. Me cuestan cuando salen. Pero valen cada centavo porque son mi compañero de dúo favorito de todos los tiempos, dijo Jennifer López y tras la intrigante presentación, su hija en apareció sobre el escenario y comenzó a cantar el éxito de Christina Perri a Thousand Years. La jovencita vestía de chaqueta y shorts de un fucsia muy llamativo que hacían juego con sus calcetines y contrastaban con su gorra y botas negras. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el brillante micrófono decorado con los colores del arco iris que representan a la comunidad LGBTIQ+. La mismísima empresaria publicó en su cuenta de Twitter las fotografías del emocionante momento con su hija. La última vez que cantó con Em sobre un escenario de amplia proyección fue durante el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl y Pepsi del año 2020, donde compartió la presentación principal con la colombiana Shakira. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda comentar, darle like y compartir con todos tus amigos. Nos encontramos después con más contenido viral. Hasta pronto. Chau.